¡Pripe libre! ¡Amor, a levantarse! ¡Son casi las 10 de la mañana! No me quiero levantar. Bueno, pero tienes que levantarte. ¡Vamos! ¡Arriba! Dime que todo fue un mal sueño y que gané las elecciones. Ay, bueno, eso sería mentir. Entonces, ¿para qué me quiero levantar? ¡Quiero dormir para olvidar! ¡Ay, tú eres un hombre valiente, un hombre fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A levantarse, a levantarse! Está bien, pero primero un apapacho. ¡Venga acá, mi amor! ¡Venga por acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, qué haría yo sin ti! ¡Ay, amor! Me imagino que debo haber salido en la primera plana de todos los periódicos. ¿Puede dejar un momento de pensar en ti, por favor? No, no puedo. Es más fuerte que yo. Felipe, anoche le has hablado horrible, Elisa. ¡Horrible! Así que, por favor, antes de tomar desayuno, te voy a pedir que vayas y le pidas disculpas. No puede ser después de desayunar. ¡Ahorita! ¿Y ahora qué hago yo con mi sarrapastrocita? ¿Qué hago? ¿De qué me sirve? Le ha agarrado mucho cariño, pero... ¿Voy a tener que mantenerla toda la vida? ¿Y para qué? Luego de la desgracia de las elecciones, necesito volcar toda mi frustración contra uno de mis enemigos. Será un placer. Adelante. Papá. Dime, hijita querida. Voy a salir a dar una vuelta con mi ex, señorcito, ¿ya? ¡Ey! 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 ¿Con el individuo que eso es carnio público de mi derrota? ¿Con el periodista que más me odia? ¿Con mi enemigo acérrimo? A mi mamá la señor Sota tampoco le gusta. Hijita, si quieres ver a tus papás felices y tranquilos, deberías alejarte de esa pequeña basurita. Papá, pero si yo hablo con él, así de verdad, y hago que él me entienda y deje de molestarte. Hijita linda, eres muy joven. Ahora perteneces a nuestra clase social. Vas a conocer a muchos muchachos mucho mejores que él. No hay nadie mejor que él, papá. Ustedes solo tienen que darse la mano y... Nuestras diferencias son irreconciliables. Que no me hables en difícil, pues, papá. Él me odia. Y solo quiere verme destruido. No entiendo por qué, si tú eres tan bueno conmigo. Eso es lo que yo me pregunto. Todos los días. Entonces ya no puedo ver al señorcito. Ni conversar con él tampoco. No, lo acepto. Y lo hago porque te quiero. Así que, por favor, aléjate de ese sujeto. Dime una cosa. ¿Tú crees en la familia? Sí, papá. ¿Tú quieres a tu familia? Entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.